Hola, la marca Bento trae al mercado la solución para convertir una señal no balanceada en una salida apropiada para usarse con consolas, mezcladores y demás. En este video les voy a enseñar la caja directa Pro 100, que brinda eficiencia y rendimiento a un bajo costo. Hola, soy Bernelli Murillo, productor sonoro y podcaster. Ponte cómodo, que ya iniciamos con esta nueva referencia. La caja directa Pro 100 cumple una función muy importante y es convertir la señal de instrumentos de alta impedancia como guitarras, teclados o bajos eléctricos en una señal de baja impedancia y óptima para hacer amplificados estos instrumentos en vivo. Esta caja directa atenúa el ruido en rangos de 20 decibeles. Cuenta con un control de atenuación de 3 niveles ultra exacto. La Pro 100 disminuye la distorsión eléctrica de manera natural. Cuenta con un interruptor de tierra que elimina el ruido en las instalaciones. Es muy eficiente trabajando en conjunto con equipos Bento como las consolas de la serie Mix FX. En definitiva, la caja directa Pro 100 es la mejor alternativa para convertir una señal no balanceada en balanceada a un precio accesible y con calidad profesional. Si deseas conocer más de esta referencia, deja nuestro comentario acá abajo. Para adquirir el producto, puedes visitar las tiendas físicas o sitio web del distribuidor autorizado. Dale me gusta a este video si te gustó. Si quieres ver el video de la semana anterior, da clic en el siguiente enlace. Recuerda que para ser el primero en enterarse de nuestras novedades, debes suscribirte al canal de YouTube y activar las notificaciones. Nos vemos el próximo lunes con una nueva referencia. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.